¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vuelo en Flight Simulator 2020 Hoy vamos a conocer el sur de Tamaulipas Vamos a la Huasteca-Tamaulipeca en el Mante Aquí pueden ver estos dos poblados Este es Nueva Polonia y Los Aztecas Vamos a despegar desde este aeropuerto Que parece como el aeropuerto de Los Aztecas Pero este en realidad es el aeropuerto de Nueva Polonia El aeropuerto de Los Aztecas es esta pistita que está aquí a un lado Que bueno, lamentablemente no está registrada en el simulador Pero bueno, vamos a despegar de aquí de la pista 11 de Nueva Polonia Vamos a ver la ruta de vuelo, a ver por dónde vamos a andar ¡Comenzamos! El día de hoy en el noreste de México Justamente en el sur del estado de Tamaulipas En la Huasteca-Tamaulipeca Salimos del aeródromo de Nueva Polonia Pasando por Los Aztecas Seguimos hacia la presa Las Ánimas Y seguimos hacia el noreste, hacia el poblado de González Luego pasamos muy cerca del Cerro de Bernal Y finalmente llegamos hasta Ciudad Mante Bueno, estamos aquí en la Nueva Polonia Tamaulipas En un Cessna 172 Color azul Listos para dar este tour por el sur de Tamaulipas Así que bueno, vamos a ver qué nos tiene esta región para conocer Damos el freno Y bueno, esta es una pequeña pista de tierra En el poblado de Nueva Polonia Ponemos la velocidad Llegamos a los 40 nudos 50, vamos levantando la nariz despacito Tratando de esquivar estos árboles Tomando altura Muy bien Ya estamos en una buena altura Vamos a ver A dar la vuelta hacia la derecha Y ahí se alcanzan a ver los dos poblados Vamos a pasar primero por Nueva Polonia Que es este Aquí estamos entrando por el norte Desde el aeropuerto Y allá en el centro Alcanzamos a ver la plaza principal de Nueva Polonia Esta localidad pertenece al municipio de El Mante, Tamaulipas Muy cerca de la frontera con el estado de Veracruz Aproximadamente 2.500 habitantes Ahí vemos la plaza principal Y bueno Esta localidad Lo que la caracteriza El símbolo de la zona Es el castillo de Nueva Polonia Castillo muy Interesante Que, bueno, aquí está tapado por los árboles Es aquí abajo Del ala Del avión Del ala derecha Que una vez Formó Parte de la ex hacienda El Naranjo Y bueno Así que Si llegan A andar por estos rumbos No olviden visitar El castillo de Nueva Polonia No sé que tan Descuidado esté Pero Si uno busca las fotos Es bastante interesante Bueno Nos vamos aquí Al poblado de los aztecas Vamos a volver a pasar Por Nueva Polonia Esta es la calle principal La carretera hacia el Abra Y luego Más adelante Ella se va a llamar Miguel Hidalgo Están pegaditos Los poblados Los aztecas Aquí tienen las Fiestas patronales En diciembre Ya estamos aquí En los aztecas Tamaulipas También un poblado Muy pequeño Lo recorremos rápido Ahí se ve Como que un lienzo En la parte de arriba Mira Se quedaran Jaripeos Aquí Y un pequeño Panteón Ahí se ven Al lado De la De la carretera Esta de aquí Es la pista Del aeropuerto De los aztecas Y bueno Vámonos Ya de aquí Ya vieron Nueva Apolonia Y los aztecan Nos vamos Hacia el norte Allá Hacia ese Cuerpo de agua Tenemos las nubes Un poquito Bajas Ahí se alcanza A ver otra vez El aeropuerto De Nueva Apolonia Y ahí Vemos El Uno de los Símbolos Más importantes De Tamaulipas Ahí escondido Atrás de las nubes Si eres De Tamaulipas Si eres De esta zona Ya sabes Que es Pero ahorita En un ratito Vamos a pasar Para allá Después de visitar La presa Vamos a bajar Un poco Para Que no nos Tapen las nubes Está poniendo Bastante nublado La situación Por aquí Estamos a Una altura De Dos mil Quinientos Pies Bueno Ahí tenemos Ya otros Otros dos Pequeños pueblos Enfrente de nosotros Antes de llegar A la presa Este pequeño Pueblito Tiene Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Cuadras Nada más Se llama Tierra y Libertad Pasamos Hacia acá Ahí están Los canales De riego Y luego Está Camotero Es el pequeño Poblado de Camotero Tamaulipas Antes de llegar A la presa Ahí parece Tiene como que Una placita También Ahí en la Nariz Del avión Se ve un Kiosquito Kiosquito De Camotero Vamos a dar La vuelta Por acá Aquí están Todos estos Canales De riego Para toda La zona Agrícola Del sur De Tamaulipas Llegamos A la presa Las Ánimas Formalmente Llamada Como presa Estudiante Ramiro Caballero Estamos En el Cauce Del río Guayalejo En el Mante Tamaulipas Bueno Acá también Cruzamos Con el Municipio De González Tamaulipas Su Construcción Culminó En 1976 Ahí Donde Está Ese Canal De Riego Que sale Es También La Frontera Entre González Y El Mante Entre Los Municipios Capacidad Para 571 Ectómetros Cúbicos De Agua Como les Digo El Uso Primordial De Esta Presa Es Para El Riego Agrícola Vamos a ver Hacia donde Nos vamos Por Allá Ahí Tiene Una Islita En Medio Y Ahí Vemos La Inmensidad De De La Presa Las Ánimas En Tamaulipas Imagino Que Será El Principal Cuerpo De Agua Vamos Apagar La Lucecita Enfrente Que No La Necesito Vamos A Verla Por Dentro La Presa Las Ánimas Hoy No Traigo Avión Con Flotadores Para Aterrizar Acá Si no Si me Lo Aventaba Y Aquí Ya Salimos Como Ven Tiene Una Islita Y Bueno Vámonos Hacia Este Lado Vamos A Ver Vamos Para Acá Primero Vamos Hacia El Este Perdón Si Hacia El Este Vamos A Este Este Caminito Para No Perdernos Y Aquí Nada Más Vamos A Ver Ya La Última Vista De La Presa Las Ánimas Acá Tenemos Otro Poblado Adelante Nosotros Vamos A pasar Rápidamente Por Arriba De El Francisco Y Madero 2 Así Se Llama Francisco Madero 2 Habrá Un Francisco Madero 1 Aquí En Tamaulipas Me Imagino Pero Vamos Siguiendo Este Pequeño Camino Que Es El Que Lleva La Presa Y Aquí Está El Pequeño Poblado De Francisco Madero 2 Se Alcanza A Ver Claramente Su Plaza Principal Bueno Me Izquierda Del Avión Y Siguiendo Por Francisco Madero 2 La Calle En Medio Se Llama Si Adivinaron Calle Francisco Madero Ahí Se Va Alcanzar A Ver El Río Guayalejo Otra Vemos Ese Cerro Importante Del Cual Hablaremos En Un Ratito Vamos Esta Carretera Y Vamos A Cruzar El Río Guayalejo Creo Que Hay Otro Poblado Más Adelante Estoy A Toda La Potencia Señores Se Los Prometo Este Si Este No Es Un Canal De Riego Este Si Es Un Río El Río Guayalejo Y Ahí Se Ve Otro Poblado Adelante De Nosotros Solamente Lo Voy A Cruzar Ya Que Este Río Sigue Hacia El Sur Y Termina Dividiendo Tamaulipas Y Veracruz O No Si Si Divide Tamaulipas Y Veracruz Allá En el Sur Porque El Poblado Guayalejo Está En Veracruz Si Y Desemboca Creo Que Hasta El Golfo De México El Poblado Que Está Adelante De Nosotros Se Llama Graciano Sánchez Municipio De González Vamos Entrando Al Pequeño Pueblo Y Esto Que Está Aquí Abajo De Nosotros No Sé Qué Es Parece Como Una Empresa Se Ven Ahí Camiones Estacionados Es La Empresa Agrícola Aquí Y Aquí Vamos A ver La Plaza Principal De Graciano Sánchez Por Ahí Se Ve El Panteón Del Lado Derecho Y Luego De Este Lado Se Tiene Que Ver Ahí Se Ve La Plaza Principal De De Graciano Sánchez Como Ven Muy Pequeño Un Poco Más Grande Que Francisco Madero Creo Que Más Grande Que Los Aztecas Y Nueva Polonia Y Aquí Ya se Ve Más Claramente Ya les Voy Decir Es El Cerro Del Bernal Bueno Ahorita Pasamos Por Un Ladito Hay Que Seguir De Este Lado Siguiendo El Tour Siguiendo El Tour Que Bueno Si No Les Interesa Ver Los Pueblitos Nada Más Le Le Adelantan Ahí A Donde Lo Quieran Ver No Importa No Me Voy A Sentir No Pasa Nada Vamos A Ver Vamos A Llegar Hasta Arriba Hacia El Norte No Estamos A Pasar Por El Cerro El Bernal Pero Vamos A Pasar Por Atrás De Él Cuando Vayamos Hasta Ciudad Mante Y Vemos Otro Canal De Riego Abajo De Nosotros Aquí Hay Varias Vistas De Varios Aeródromos Para Fumigaciones Ranchos Hay Vamos Vamos a La Peña Bello Tamaulipas El sur de Tamaulipas Ya también muchos videos he hecho de este estado Porque los han pedido Tampico, Matamoros Tengo otro de Tamaulipas Creo por ahí Estas casitas que están ahí se llaman Las Águilas del Bernal Seguimos adelante Acá también otra cosa que hay mucho Son los campos de girasoles Creo que se dan más que nada en el verano Así que me imagino puedes ir y tomarte fotos Busca campos de girasoles Hay cerca de Mante o de González Lo padre de este simulador es que puedes visitar cualquier zona del planeta Y aunque no todo es tan preciso, tan real En realidad sí pues alcanza a reconocer muchas cosas Especialmente aquí en México Miren, por ejemplo Esto es de lo menos preciso que hay Que es el pueblo de Santa Fe Las callecitas están todas pintadas No se ve muy bien Y es porque pues el mapa satelital Pues no está actualizado Pero de aquí nos vamos hacia el norte Y vamos a ver Como sale Pues yo creo que ya está ya ciudad ¿No? González Se ve bastante grande De hecho tiene un pequeño aeropuerto El de allá es elegido González Y luego este acá tiene que ser ya El pueblo de González Miren El aeropuerto se ve aquí más o menos Sí pues de hecho tiene pista pavimentada y todo Miren Ahí está el aeropuerto de González Es más se ve una avionetita ahí Miren Entonces ahí está el aeropuerto de González Entonces se ve que sí es importante esta ciudad Para que tenga un aeropuerto con pista pavimentada y todo Vamos a entrar por acá Por las vías del tren Nos agarramos aquí Este es el tren Y vamos a pasar rápidamente por González, Tamaulipas Esta es la calle Armenegildo-Galeana No Estas son las vías del tren Y luego abajo de ella la Armenegildo-Galeana Vamos a bajar una más para alcanzar a ver la plaza principal Ahí se ve un pequeño ese No, no es estadio No, pensé que era un campo de béisbol Ahí en la nariz del avión vamos a pasar exactamente por la plaza principal Que es esta, está tapada De este lado se ve un panteón Enfrente de la escuela primaria Seguimos derecho sobre la calle Guadalupe-Victoria Y bueno, esta fue la pequeña ciudad de González Tamaulipas Desde dentro del avión Ahora vemos abajo del ala Y ahora sí Nos vamos a pasear hacia el cerro Acceder a esta carretera Que nos va a llevar hasta Ciudad Mante Y vamos a pasar muy cerca del cerro Del Bernal Vamos más hacia el cerrito Para verlo de cerca No confundir con la Peña de Bernal En Querétaro Es el cerro del Bernal También se lo conoce como Bernal de Orcasitas Este es un volcán extinto Mide 820 metros Sobre el nivel del mar Y es uno de los íconos significativos Más significativos del estado de Tamaulipas Ya que forma parte del escudo de armas del estado Vamos a pasar muy cerca de él Sí se ve que las nubes como que tocan un poco La punta del cerro Vamos a dar la vuelta Pero sin chocar Más vamos a dar este lado Para que Para que lo podamos ver de cerca Yo creo que a esta altura está bien Un poquito más ¿Cuántos? 820 metros en pies Estoy a 2000 metros A 2000 pies sobre el nivel del mar Y ahí se ve como que la puntita de piedra Todo lo demás Lleno de vegetación Están duras las nubes Vamos a bajar un poco Ahí está Mira nada más que Y aquí lo tienen El cerro del Bernal En Tamaulipas Ícono del estado Ya lo visitamos Vámonos Tengo que volver a encontrar la carretera A ver ¿Pasí a dónde voy? Voy hacia el oeste Me tengo que girar un poquito más hacia el norte Bajar un poco de las nubes Y buscar la carretera 80 Que es la que va hacia Amante Ahí con este rumbo de 300 Yo creo que sí llego Hay que bajar un poco la altura Vean las nubes Acá ya están más bajas Estoy a 1400 pies Las nubes siguen bajando Hombre Yo sé que en un ratito Nos vamos a topar ahora Con la carretera Sí creo que había Ahí se veía un pueblo Creo Vamos a ver Si es el pueblo Que yo creo que es Estamos a mil pies Muy bajo Pero bueno Así son los tours Volando bajo Para que se alcance a ver todo No veo la carretera Vamos a ver desde afuera Bueno ahí Ahí empezamos a ver todavía El cerro Y de este lado Este poblado Ah está Sí Este poblado Que está aquí Este es Tamajolipa No Tamaulipas Tamaolipa Con H Tamaolipa Tamaulipas Entonces Esta tiene que ser La carretera 80 Ahí está el cerro El Bernal Y entonces El otro poblado Que está aquí adelante Este es Es Magica Tzín La villa De San Juan Bautista De Orcasitas Que fue fundada El 11 de mayo De 1749 Por el capitán José Antonio De Oyervides Denominada Posteriormente Como Magica Tzín Ahí se ve La plaza La plaza Cívica Aquí abajito De Magica Tzín Muy pequeña Pero muy importante Fue cabecera municipal Hasta los años 20 Ya que el 14 de octubre De 1927 Siendo gobernador El licenciado Felipe Canales Se hizo el cambio Del ayuntamiento De Magica Tzín A González O sea Esta era la cabecera De González Que originalmente Fue una estación De ferrocarril Por eso Seguimos Las Las Vías Del ferrocarril Ahí Seguimos acá Esta es la carretera 80 Ya esto Nos va a llevar Hasta Ciudad Atmante Vámonos Y ahí Se alcanzan A ver A lo lejos Los cerros De la Sierra Cucharas En esta carretera 80 Vamos a pasar Del municipio De González Creo que Regresamos Al municipio De Amante Que allá Hay menos nubes Estas casitas Que están Desparramadas Por todos lados Esta parte Se llama Potrero Potrero Tamaulipas Vamos a seguir Esta es la carretera Amante Tampico La México 80 Creo que Para atrás No Tampico Si quieren Buscar el vuelo Busquen Que hice Sobre Tampico Busquen Pongan Le gamecito Tampico Y les debe De aparecer Hicimos un tour Sobre toda La ciudad De Tampico Fue también De los primeros Videos Que hice Si más o menos De los primeros Yo creo que Si ya tiene Casi como un año Este es el ejido Venustiano Carranza Creo que Así se llama Elegido Venustiano Carranza Super chiquito Y Seguimos Derecho Ahí vamos A ver Todavía La presa Vamos A subir Un poco De altura Para tener Una vista Más Talorámica A qué altura Vamos Ahora 1.700 Pies Subiendo Más Que si no Se nos va A perder La carretera Porque es Nuestra guía Sí La vamos Siguiendo Muy bien Y a esta Parte Ya no tiene Tantas nubes Aquí vamos A tener Esta vista De la Grandísima Presa Las ánimas Ya llegamos Aquí A otro Poblado Aquí ya Estamos Cruzando Antes de llegar A este Poblado Del municipio De González El municipio De Mante Este El primero Se llama Faja de Oro Y luego Vamos a ver Un Este Canal de Riego Faja de Oro Tamaulipas Pequeño Ejido Pegado A otro Cruzamos El Canal de Riego Y llegamos Y llegamos Al siguiente Tejido Que se llama El 9 Adelantito Ya estoy Ya estoy aquí Muy pequeño El pueblito El ejido Del 9 Estas instalaciones Que vemos Adelante De nosotros Nada más Y nada menos Los que son Del ejército Mexicano Ahí lo Sobrevolamos Creo que no Nos disparen Ahí tienen Su campito De fútbol Mira que buena Onda Es el ejército Mexicano Vamos a agarrar A ver Otro pueblo Miren Ahí está Bueno Este Este chiquito Se llama Emiliano Zapata Y luego Ya vamos a entrar Hacia Ciudad Mante Más rápidamente Aquí pasamos Y vemos Ahí se ve Un campo De béisbol Y más adelante Ya llegamos A Ciudad Mante Población De casi 80 mil Habitantes Fundada El 28 De octubre De 1837 Vamos a ver Cómo aventar Esta vuelta Empezaré Del sur Y sigo El bulevar Luis Echeverría Hasta el norte Y luego Vuelvo a bajar Ok Aquí la economía Gira en torno A la agricultura La ganadería El comercio Vamos a ver Y aquí está Entrando Por la carretera 80 Estamos en el sur De Ciudad Mante Vamos a llegar Hasta la Glorieta Benito Juárez Que se ve Allá Adelante Y el hospital General Ahí de techo Rojo Vamos a bajar Un poco La velocidad Vamos a dar Vuelta Aquí Esta es la Glorieta Benito Juárez El hospital General Ok Y giramos Hacia acá Ahora vamos a salir Por allá De todas maneras Damos la vuelta Hacia el bulevar Luis Echeverría Que Se acaba De morir Mientras Grabo Este video Este edificio Que está acá Es la Coca-Cola FEMSA Y aquí Estoy entrando Entre bulevar Ramírez Y Echeverría Ahí está La clínica De especialidades Del IMSS De este lado Y el centro De actividades Del IMSS Ahí está La alberquita Esta Ahí lo Es el Soriana Mante Allí vamos a seguir Hacia el norte El cementerio Número 1 Aquí Adelante de mí Vamos a abrir De la avenida Rotaria Ya que estamos acá Bueno No sabes qué Desde aquí Si le falta Mucho detalle Hombre Está menos detallado Que otras ciudades Mexicanas Pero bueno Aquí vamos a alcanzar Algunas cosas El parque Canoas Aquí abajo De mí Y luego Allí adelante Hay otro panteón Ahí alguien Dígame Cómo se llama Este del norte Que este Si no lo No lo encontré Vamos hasta el norte De la ciudad Y aquí están Los canchos De fútbol Acá El licenciado Adolfo López Mateos Es la La última Vamos a girar Hacia Vamos a ver Ok Sobre el boulevard Josefa Ortiz De Domínguez Vemos que este Que es el jardín De la piedad El panteón Este del lado Derecho Y bueno De este lado Esa plaza En medio De Ciudad Mante De Ciudad Mante Se llama El parque Irrigación Parque Irrigación O plaza Del Mante Aquí en medio Como le dirán Ahí está Pequeño Campo de fútbol La preparatoria La preparatoria Mante Vamos a llegar Hacia el centro De Ciudad Mante Ahí nos vamos A dirigir Rápidamente Hacia la Plaza principal Esta que está Llena de árboles Aquí en frente De mí Y el mercado Municipal Que también está Ahí A un ladito Por ahí Nos venimos De este lado Ahí está El boulevard Enrique Cárdenas Este es El grande De la Universidad Autónoma De Tamaulipas Campus Marte Está todo Aquí abajo Pero no No tiene Detalle Uy Yo pensé Que tenía Más Este es El río Mante Este El 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 onduladito Los rectos Son canales De riego El río Mante Que está ahí Vamos a ver Aquí está El libramiento Vamos a bajar Por acá Está el aeropuerto De Mante Por allá Pero ese Hasta el final Vamos a meternos Hacia esta parte Y bueno Y bueno Cuando vengan A la ciudad De Mante Hay La huasteca Tamaulipeca Tienen muchas cosas Para ver Pueden ir a ver La cueva de labra El cañón De la servilleta Y el nacimiento A ver si puedo pasar Por el nacimiento Ahora Este edificio Que está abajo De mi Es el Issste La clínica La clínica del Issste Bajamos Para hacia acá Estas canchas De fútbol Plaza del ingenio Mange Y luego Aquí está El principal Economía De aquí De Ciudad Mante El grupo Pantaleón Ingenio Es que el crecimiento De Ciudad De Ciudad Mante Es más que nada Por la industria Azucarera Desde los años Treinta Se creó La Esa La cooperativa Ingenio Mante Y trajo Un gran auge Económico Aquí a la ciudad De hecho El Mante Es uno De los principales Productores De azúcar Del país Y este Cada año Se hace Lo que Se le llama La zafra Que es cuando Cuando la caña Es cortada Llevan camiones Se lleva aquí Al ingenio Se llama Esa fábrica Que está ahí atrás Este Donde es procesada Convertida en azúcar Y almacenada En costales Para que después Se distribuya Ok Este Vamos a ver Que más hay por acá Ya pues ya Vamos a aterrizar Esa Esa pequeña sierra Esas pequeñas elevaciones Esas de la sierra Cucharas Allá también Están las grutas De Quintero Como les digo La cueva de Labra Una cueva Espectacular Por sus dimensiones El cañón De la servilleta Y el nacimiento Es este Pues es El nacimiento Prácticamente Del Del río No Es un manantial Que brota Del interior De una cueva Que está formada Ya las faldas De esta sierra De hecho Es el sitio Turístico Más popular De Ciudad Mante Si seguimos El río Hasta allá Llegamos Hasta el nacimiento Del río Mante Llegamos allá El nacimiento Del río Y ahí Y ahí pues Puedes Este Ser un día De campo Andar en lancha Nadar Y bueno Aquí ya vamos A aterrizar En el aeropuerto Nacional De Ciudad Mante Conocido También como Aeródromo Las Huastecas Es operado Por el ayuntamiento De esta ciudad Aquí vamos Enfrente Ya nuestra La sierra Aunque ya me estoy Pasando de la pista Ya sé Pero solo Para admirar La sierra Un poco más De cerca La pista 2.200 metros De largo Suficiente Para este Cessna Como que está Extendida La pista Pero los números Están más para Más para allá No puedo aterrizar Aquí porque Ahí se ve Como que ondulado Y yo sé Que si aterrizo Ahí Me voy a estrellar Así que Ahí están Las marcas De la pista Adelante Pista 3.6 Me imagino Que debe ser Porque va con rumbo Hacia el norte En Ciudad El norte En realidad No necesito Nada de velocidad 70 Todavía es muy rápido Para aterrizar No tengo Nada de potencia No es necesaria Y aquí Ya vamos Aterrizando En el aeropuerto Aeródromo La Huasteca Azteca Listo Vamos allá Hasta donde están Los hangares Y hemos llegado A Ciudad Mante Tamaulipas Un poquitinho De viento Cruzado Aquí están Los hangares Vamos Frenando Hasta el final Creo A ver si hay Donde estacionarse Yo creo que Me puedo meter En cualquier lado Así que bueno Este fue nuestro Tour por el sur De Tamaulipas Sobre el municipio Del Mante Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Y bueno Próximamente Vamos a hacer otro video Ya verán De que es No olviden suscribirse Aquí me voy a estacionar Miren Aquí al ladito De la Bomba de gasolina Bueno Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Chao